Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. En el vídeo de hoy, chicos, vamos a hablar del proceso diario, de su importancia, voy a decir literal, todo lo que hago yo en mi día a día para sentirme de lujo, para estar siempre en Flow Stay, vibrando alto, súper agradecido siempre, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que vosotros también lo podáis hacer y sentiros como yo, que de eso se trata. La vida es muy bonita y hay que disfrutarla, pero hay que saber cómo disfrutarla. Entonces, antes de nada, como siempre, para todas aquellas personas que no me conocéis, mi nombre es Rodrigo López, soy un chico normal que vivo aquí en el sur de Portugal, en la zona sur, en el Algarve, y realmente estoy viviendo un sueño, me he desventizado hace unos meses, pero hace 10 meses mi vida era totalmente distinta, yo era una persona totalmente distinta, con unos resultados como consecuencia totalmente distintos, recurría constantemente a alcohol, droga, a fiesta para escapar de mi realidad, no cuidaba mi físico, no cuidaba mi alimentación, no me respetaba, o sea, todo mal, todo mal, ¿vale? Hasta que ya me paraba a reflexionar y decía, tío, realmente yo he venido a este mundo a ser este tipo de persona, nada más que recurriendo a cosas externas, para intentar autoengañarme a mí mismo, porque era por eso, por lo que lo hacía, porque estaba tan quebrado, odiaba tanto mi vida, que la única manera de sentirme mejor era eso, fumándome el porrito, saliendo de fiesta, bebiendo, lo que pasa es que luego me sentía con una mierda, entonces era como un bucle constante, si estáis pasando por una mala situación, lo peor que podéis hacer es eso, recurrir a drogas, recurrir a fiesta, alcohol, porque sí, en el momento estás de puta madre, pero luego te hunde más, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Empezar a cambiar mis hábitos, dejé mi entorno, literal, a tomar por culo el entorno, mi entorno no me sumaba, me tuve que deshacer de él, yo les quería mucho, eran mis amigos de toda la vida, pero quien quiera algo a algo le cuesta, hay que sacrificar muchas cosas y poner el trabajo diario, empecé a cambiar mi físico, apuntándome al gimnasio, cuidando mi alimentación, cambié todo mi vida, ¿vale? Muchas veces perseguís el resultado, pero no os dais cuenta que todo está dentro de vosotros, si vosotros os centráis en ese cambio interno que necesitáis, os hacéis fuerte, tanto mentalmente, como físicamente, emocionalmente, espiritualmente, lo económico va a llegar como consecuencia, y eso es lo que muchas veces no entendéis y os queréis adelantar, pero el paso a paso es ese, primero cambiar vuestro mundo interno y de esa manera atraéis todo lo externo. Como he dicho, chicos, en este vídeo vamos a hablar de la importancia del proceso diario, cómo me hace sentir a mí, cómo vosotros lo podéis replicar, para que también os sintáis de puta madre en vuestro día a día, es súper importante, para mí es tan importante cómo respirar el proceso diario, ¿vale? A mí es lo que me mantiene vivo, es lo que me mantiene agradecido constantemente, me hace sentir siempre súper bien, y es así, o sea, de verdad lo digo, yo si me salgo de este proceso diario me siento vacío, muy vacío, yo voy a poner un ejemplo, cuando me fui a Maldivas me tuve que salir del proceso diario, no porque quisiese, porque realmente no me salgo ni para atrás, pero ya estás un día de viaje, otro día volviendo también lo pierdes, luego llegas allí, sí, me seguía levantando a las 5, desarrollándome, pero ya no me concentraba tanto, iba al gimnasio, había 4 máquinas, y no podía entrenar como a mí me gustaba, luego los macros, no podía calcularlos bien, era bufet libre, estás allí, muchas distracciones, esto, lo otro, y al final fui a Maldivas, pero desconecté, perdí el foco, me empecé a sentir fatal, y todo eso es por salirme del proceso diario, para que veáis la importancia de esto, que otro día, va, este está loco, o sea, estás en Maldivas y te rayas por salirte del proceso diario, pero realmente es porque, cuando ya estás acostumbrado a este proceso, te sientes siempre tan bien, que en cuanto te sales, o no lo haces al completo, te sientes como una mierda, y a eso voy, este proceso diario, como he dicho, me hace sentir siempre agradecidísimo, de la vida que tengo, mucho me decís, Rodri, pero es que, yo como voy a ser agradecido, si no tengo, pero es que ese es vuestro problema, no tenéis nada, o sea, tener todo es, tener todo lo material, si no, ya no tenéis nada, pero no tenéis cuenta, que para ser agradecido, no hay que tener mucho, con tener dos brazos, ya podéis ser agradecidos, dos piernas, ya podéis ser agradecidos, vivir en un país sin guerra, tener una familia, tener un techo, tener comida, tener salud, ya podéis agradecer por eso, sabéis que sois muy egoístas, solo pensáis en lo material, y pensáis que la única manera de sentirse agradecido es eso, teniendo lo material, pero también os digo, sentirse agradecido no solo es eso, todo el mundo puede salir al balcón y decir, wow, Dios, estoy súper agradecido, universo, estoy agradecidísimo por todo lo que me has dado, todo lo que tengo, no chicos, sabéis, ser agradecido es mucho más que eso, y por eso la importancia del proceso diario, ser agradecido, es dejarte la piel en tu día a día, en el campo de batalla, dar lo máximo de ti, cada día para convertirse en esa persona que miras y respetas, mejorar tu personaje cada día, es que es literal, es así, ¿vale? Esa es la manera de sentirse agradecido, de permanecer agradecido, de demostrar al universo que estás agradecido de verdad, tomando acción masiva cada día para mejorar tu personaje, es así de simple, tenéis que tomar acción masiva, entonces, por eso digo lo del proceso diario, ¿cómo yo me mantengo agradecido constantemente? Punto número uno, levantándome temprano, madrugando, tenéis que fijar una hora, ¿vale? Yo me levanto por ejemplo a 5 am, y no fallo, de lunes a domingo, de lunes a domingo, 365 días al año, fijáis una hora, y no falláis a esa hora, eso es lo que más os va a validar como persona, no fallar, es donde vais a demostrar vuestra disciplina, que tenéis unos hábitos inquebrantables, una mentalidad inquebrantable, y sobre todo, ¿vale? Porque levantarse a las 5 o madrugar cuando te acuestas, es muy sencillo, pero va a haber días que por A o por B, os vais a acostar un poco más tarde, a las 12, una, hasta dos, a mí me ha pasado, no son muchos los días, pero hay días que sí, ahí es cuando más, tienes que sacar pecho y decir, por mis cojones me levanto, porque ahí es cuando vas, donde vas a demostrar si eres un hombre o una mujer, de valor, donde vas a demostrar si eres un hombre o una mujer, con una disciplina de la hostia, unos hábitos inquebrantables, una mentalidad inquebrantable, esos momentos duros, y ahí es cuando vas a construir a ese hombre, realmente admirable y respetable, chicos, ese es el primer punto, levantaros pronto, fijaros una hora y no falléis, es la primera victoria del día, y os vais a sentir de puta madre, vais a ver como vais a aprovechar el día, muchísimo más, y os vais a sentir genial con vosotros mismos, porque como digo, es algo que no le gusta a nadie, y que cuesta hacer, entonces cuando ya lo haces, te sientes muy bien, el siguiente punto, que yo hago, y que recomiendo muchísimo, es puchar agua fría, yo por ejemplo me bajo allá a la piscina, me meto en el agüita, y sinceramente esto es algo que me cuesta muchísimo, mucho más que despertarme, porque al despertarme me despierto y ya está, pero bajarme ahí, con el perezón, de encima ahora que hace un frío que te cagas, cuesta, cuesta, pero me meto en la piscina, y realmente cuando salgo me siento tan bien, me siento tan realizado, digo, segunda victoria del día, pum, ganando, por eso siempre, si me vais a seguir en Instagram, que lo dejaré por aquí, yo siempre cuando me meto en la piscina, digo, vamos, cuando me meto, porque es algo que me cuesta, pero cuando salgo me siento tan bien, te espabila de una, te activa de una, y cuando sales ya está, o sea, te subes, que el siguiente paso es este, y te haces una sesión de burpees, ¿vale? De burpees, de flexiones, sentadillas, abdominales, me da igual, pero ejercicio físico, ejercicio físico que te active el cuerpo, te activa el cuerpo, te activa la mente, junto con la piscina, ya estás ultra conectado, para ponerte a hacer el siguiente punto, que es el desarrollo personal, ¿vale? El ejercicio físico, yo por ejemplo hago burpees al fallo, hasta que no puedo más, hasta que empiezo a sudar, probarlo, y me decís, porque yo antes, cuando no hacía por ejemplo de la piscina, o no hacía el ejercicio físico por la mañana, me levantaba y me podía, me hacía el café, y me ponía directamente a desarrollarme personalmente, me quedaba dormido, o sea, me ponía a leer, y era pum, cabezadita, cabezadita, o sea, y me costaba muchísimo, de esta manera, o sea, te metes en la piscina, o duchas agua fría, te vas al baño, al frío máximo, te metes ahí debajo, aguantas, al principio te va a costar, lógicamente, luego ya va a ser un hábito, y te va a costar menos, es como todo, pero realmente son cosas, que lo vas a agradecer mucho, te vas a sentir muy bien, ¿vale? El siguiente punto, es el desarrollo personal, yo después de los burpees, me hago mi café, veo un vasazo de agua así, pam, directo, fresquita, y ya me pongo a hacer el desarrollo personal, desarrollo personal, es de las partes más importantes, de este proceso diario, os va a mantener, con una claridad mental, vais a progresar mucho, vais a ver la vida de otra manera, yo por ejemplo, lo que hago por la mañana, simplemente es leer, yo antes veía podcast, todo lo que tú quieras, o sea, desarrollo personal, podéis leer, podéis ver podcast, lo podéis hacer de muchas maneras distintas, ¿vale? Pero yo lo que recomiendo, y lo que hago, es leer, por la mañana yo solo leo, porque ahí me conecto muchísimo más, es tú contar el libro, te metes ahí dentro del libro, y es como que lo interiorizas todo mucho mejor, pero ojo, cuidado, no vale nada, leer por leer, o ver podcast por ver podcast, ¿vale? Tenéis que interiorizar, tenéis que estudiar, yo por ejemplo, lo que hago siempre es ir subrayando el libro, lo que me llama la atención, pues lo subrayo, y ya lo que me vuela la cabeza de verdad, lo paso al papel, y escribo, reflexiono, lo estudio, ¿vale? y de esa manera lo interiorizo todo mucho más, y luego se lo doy al mundo, hay que darle al mundo lo que aprendéis, hay mucha gente allá afuera que os necesita, entonces, dárselo al mundo, pero esa es la manera, yo antes leía y leía y leía, pero llegaba a enterarme bien de las cosas por eso mismo, tío, cuando lo pasáis al papel, cogéis un boli, un papel, y empezáis a escribir, a escribir, a reflexionar, os va a expandir la mente a otro punto nivel, y ahí vais a ver un progreso de verdad, desarrollo personal, de verdad lo digo, de las cosas más importantes de este proceso diario, ¿qué libros leo? ahí voy, de verdad lo digo, o sea, coger uno, un libro, o dos libros, y ya está, y leerlos una y otra vez, yo lo que hago actualmente es leer los libros de Napoleón Gil, dos, piensa ya que es rico, un libro brutal, me lo he leído ya como cuatro veces, estoy ya por la quinta, y la verdad que, que por eso recomiendo que lo leáis, y lo leáis, y lo leáis, que cojáis uno o dos libros, y lo leáis mil veces, porque realmente son libros difíciles de entender, y cuanto más veces lo leáis, más, más os vais a enterar, cada vez que lo volvéis a leer, es como un libro nuevo, yo los estoy estudiando, y luego lo otro es burlar al diablo, también de Napoleón Gil, que es una conversación, de Napoleón Gil con el diablo, que es un libro que de verdad lo digo, o sea, os va a cambiar totalmente la manera de ver el mundo, os va a cambiar vuestra perspectiva, os va a cambiar todo, ¿vale? esos dos libros los recomiendo al 100%, yo recomiendo leer libros de autoayuda, de desarrollo personal, vais a entender muchas cosas que pasan ahí afuera, que por vosotros mismos, nunca seréis capaces de ver, entonces ese es el siguiente punto, desarrollarse personalmente, como he dicho, probarlo y me decís, siguiente punto, ir a andar o correr o gimnasio, ¿vale? yo lo que hago es ir a andar, salgo a andar una hora, una hora y media, dos horas, porque después del desarrollo personal, es como que tienes la cabeza muy saturada, sobre todo si lo haces así, si lo estudias, reflexionas, tienes la cabeza como muy saturada, pues yo me voy a andar, desconecto, me da el aire fresco, despejo un poco cabeza, me pongo en contacto con la naturaleza, y eso me ayuda muchísimo, a mí andar me encanta, me voy a la playa, ando, respiro el aire fresco, guau, brutal, ¿vale? y eso te hace también sentirte muy bien, tío, es que como veis, son cosas que te hacen sentir siempre muy bien, son cosas que cuestan, sobre todo lo del principio, levantarte, ducha agua fría, hacer los burpees, cuando te levantas, que realmente no te apetece una mierda, te pones a desarrollarte, tampoco te apetece, pero luego acabas amando este proceso, yo estoy enamorado de este proceso, aunque sufra muchos días, pero luego lo bien que te sientes, lo realizado que te sientes, es la puta osa, ¿vale? entonces, siguiente punto como he dicho, andar, correr, y luego ir al gimnasio, después de andar, yo lo que hago es ir al gimnasio, voy al gimnasio y me destrozo, entreno a muerte, porque hay mucha gente que va, pero va a pasearse, hacerse la fotito, y sé el qué, pero realmente es tan importante el ejercicio, ves todos los días al gimnasio, te da una confianza en ti mismo, empiezas a ver progresos, te motivas, te ves mucho más capaz de conseguir todo, es que es tan importante el ejercicio físico, y que poco lo hacemos muchas veces, y es lo que os digo, y ya el último punto, ¿vale? es cumplir con los macros, ¿qué es tan importante cumplir con los macros? porque si, tú puedes ir mucho al gimnasio, pero si realmente no comes conscientemente, no comes lo que realmente necesita tu cuerpo, no comes sabiendo lo que te metes en la boca, no vas a ver progreso, chicos, esto me pasaba a mí antes mucho, que entrenaba, 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 pero después comía lo que me daba la gana, sí, no, es que como sano, pero no, no, tienes que comer exactamente lo que necesita tu cuerpo, es muy importante que cumpláis vuestros macros, de esa manera esto va ligado al gimnasio, va a aumentar muchísimo vuestra autoconfianza en vosotros mismos, y vuestra autoestima, por eso mismo, porque vais a empezar a ver un cambio físico de la hostia, de la hostia, y eso os va a hacer, pam, ir con el pecho para afuera, la mirada, pam, ir firmes, tener mucha más confianza, hablar con un tono de voz mucho más alto, no vais a ser mucho más directos, es así, es que todo va ligado, son cosas que te hacen sentirte de puta madre, y este es el proceso diario, chicos, de verdad, probar todo esto, yo después de esto ya me pongo a trabajar de lo mío, lógicamente, a contestar DMs, a crear contenido, a grabar vídeos de YouTube, a hablar con mi gente, a estar pendiente de mis alumnos, etcétera, hasta ahí, esos puntos que os he dicho, madrugar, ducha o agua fría, o la piscina, lo que queráis, burpees, activación física por la mañana, ¿vale? Desarrollo personal, leer o ver podcast, interiorizarlo todo, escribir, reflexionar, estudiar, ¿vale? Andar o correr, o ir al gimnasio, y luego, macros, cumplir con los macros, pero no solo en la comida, sino en el desayuno, comida, cena, almuerzo, merienda, lo que sea, siempre tenéis que cumplir con vuestros macros, no quiere decir que algún día, vale, os toméis una pizza, os toméis un helado, tampoco hay que ser tan masocas como yo, pero coño, cumplir con los macros, vais a ver un cambio en vuestra vida, si de verdad hacéis este proceso diario, de la hostia, y como he dicho, yo luego, hago otro tipo de cosas, pero, estos cinco puntos que os he dado, los tenéis que hacer, hagáis lo que hagáis, trabajéis de mecánicos, trabajéis montando piezas de aviones, o lo que sea, este proceso diario, lo debería cumplir todo el mundo, y es la manera de sentirse bien, de sentirse agradecido, de levantarte cada día entusiasmado, llegar al final del día, y te sientes súper bien contigo mismo, vas a ver unos progresos en tu vida de la hostia, y esa es la manera que yo tengo, de siempre estar vibrando alto, de siempre estar como en flow state, que siempre me decís, joder Rodri, es que tú siempre estás de puta madre, esta es la puta clave, el proceso diario, no me salgo de este proceso diario, no me permito fallar un día por eso mismo, porque me hundo, porque ya lo he experimentado, y me hundo, y me siento fatal, entonces chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, voy a dejar como siempre mi Instagram por aquí, rlope martí de secom, os invito a seguirme, por ahí ya sabéis, documento mi día a día, desde las 5 que me levanto hasta que me acuesto, también os invito a suscribiros aquí en mi canal de YouTube, dejar un comentario, un like, para que este vídeo lleve a mucha más gente, y nada chicos, orgulloso de la comunidad que estamos creando, nos vemos en el siguiente vídeo, let's go.